Esto se llama vacío. Pero el frío en nuestra cama cada vez se hace mayor. Hace tanto que perdí la razón y la fe. Todo pasa lento, baby. Si te tuve o me tuviste, solo queda recordar. Se nos olvidó ser libre. Y al final, nada quedará. Desiertos sobre el mar, recuerdos en la piel. Silencios en las notas de gallea. La duda en soledad, que no me deja ver. Nos vamos a arrastrar hacia el vacío. No sé quién soy, ni a dónde voy. Tú también ves al espejo y desconoces la verdad. Quizás en otra vida, baby. Ahora no, pues de mí solo queda lo que te hace mal. Desiertos sobre el mar, recuerdos en la piel. Silencios en las notas de gallea. La duda en soledad, que no me deja ver. Nos vamos a arrastrar hacia el vacío. Nos vamos arrastrando hacia el vacío. Desiertos sobre el mar, recuerdos en la piel. Silencios en las notas de gallea. Silencios en las notas de gallea. La duda en soledad, que no me deja ver. Nos vamos arrastrando hacia el vacío. Silencios en las notas de gallea. Silencios en las notas de gallea. Silencios en las notas de gallea.